Si quieres tenerlo todo, abónate a Teleroda Fusión. Tu teléfono fijo, tu móvil, internet fijo en toda la casa e internet en tu smartphone. Los cuatro servicios por 48,90 euros al mes. Damos más y cobramos menos que la mejor oferta de la competencia. Dos líneas de internet y dos líneas de teléfono móvil y fijo con tarifa plana y la mejor velocidad. Puedes informarte en nuestras oficinas o en teleroda.es. Lo puedes tener todo al mejor precio del mercado. Desde tu móvil o tu fijo, tarifa plana con llamadas gratis a todos los móviles y fijos de cualquier compañía. Internet sin límites en la casa en banda ancha de 10 megas reales. Y wifi para utilizarlo en todas las habitaciones. No pagues más por tenerlo todo. Teleroda Fusión. Y si todavía no tienes televisión con más de 140 canales, ahora nueva oferta en instalación alta y conexión gratis. Solo hasta fin de año. La comparsa Los Trapisondas conseguía el primer premio del carnaval de la roda 2013, cuyos premios se dieron a conocer unos minutos antes del inicio del desfile de clausura del carnaval del pasado sábado. Hombre, nos hemos basado un poco en los aztecas, pero dándole un tono carnavalero, claro. Que sea más vistoso, más... Buscabais mucho color. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué eran tiempos de crisis o te dijiste de eso nada? ¿Qué color? Es que no tiene nada que ver, porque procuramos estirar del bolsillo poco, pero al mismo tiempo que se vea venir. Oye, pues os ha salido, ¿eh? Bueno, yo no sé lo que habrá costa este disfraz a cada uno, pero desde luego, si además es económico, enhorabuena por doble paso, ¿no? Sí, sí, económico es. Siempre procuramos hacer las cosas nosotros mismos para que sea más económico y ir buscando la manera de que nos cueste poco dinero. Su montaje colorista, emulando el imperio maya de los incas, les valió la decisión del jurado popular de otorgarles el primer premio, algo a lo que dudó y mucho la compleja coreografía que durante todo el desfile fueron representando. Esta comparsa también conseguía el premio especial del jurado José Modesto Motilla. Sí, claro, eso sí. Gracias. Enhorabuena. ¿Es difícil llevar este tocado? Muy cómodo. ¿Cartón? Pluma, muy cómodo. ¿Pesa poco? Poquito. ¿Y eso se agradece, no? Sí, mucho. Bueno, de todo lo que es el montaje vuestro, ¿qué destacáis? ¿La carroza, los propios disfraces? Yo creo que es todo un conjunto. Una puesta en escena, baile, traje, la pluma bailando, carroza, es un conjunto. Porque vosotros cuando elegís el disfraz pensáis, ¿cómo puede quedar luego la pluma en el paseo? Claro, el gorro para bailar, que va junto a todo. El segundo premio recaía en otra de las comparsas más tradicionales de nuestros carnavales, Fantasía de Carnaval, quien este año eligió otro imperio histórico, el de los faraones de Egipto. Sinceramente es algo secundario, es la gente que nosotros disfrutamos con lo que hacemos, que la gente disfrute viéndonos, pero es verdad que el premio, hombre, yo creo, me imagino que a todo el mundo le gustaría ganar, pero que evidentemente es secundario. Es secundario, pero sí que es un premio a la creatividad, al esfuerzo, al trabajo. Hombre, claro, da mucho gusto, porque después de llevar los meses que llevamos trabajando, pues es una alegría de llevarte un segundo premio. Sí, ¿satisfechas por ese segundo premio? Sí, bastante, la verdad que sí. Oye, sinceramente, esto ahora que no lo soy a la cámara, ¿esperabais el primero o con el segundo? No, la verdad es que esperaba cualquiera, pero estoy bastante contenta, la verdad. No ayuda nada al viento, pero bueno, dentro de lo que cabe disfrutamos, que es lo importante. Hoy, bastante mejor día. Hombre, claro que sí. Todos ellos se ubicaron en la avenida Juan García González para iniciar un desfile, al que acompañó una tarde espléndida que permitió a las 12 comparsas participantes lucirse en su recorrido, lo que en muchas ocasiones no pudo ser en el desfile de apertura de la semana anterior. La idea de sacar el callejero de la roda a desfilar en el carnaval le ha valido a los Andorretas el tercer premio del concurso de comparsas con 96 votos. Una noticia que recibían de buen agrado Rodalito, Juan de Olivares, Zorrilla o Sevillanas. Esta original propuesta iba acompañada de una recreación de la Fuente de la Miliaria en perfecto funcionamiento. Estamos muy, muy contentos por nuestro tercer premio, porque llevamos ya 13 años saliendo en el carnaval de la roda y nunca habíamos tenido un reconocimiento explícito, un premio, pero este año pues la verdad es que mucha gente nos ha dado la enhorabuena y estamos felices. Muy contentos, la verdad, lo que dice la compañera, que son muchos años participando y bueno, pues siempre hay un reconocimiento, aunque el fin es pasárselo bien, pero siempre viene bien, oye. También esto nos sirve para otros años, pues intentar reforzarnos, hacerlo mejor, pero bueno, que al fin y al cabo nosotros ningún año hemos hecho ni más ni menos, siempre intentamos hacer lo que podemos, este año ha venido así la cosa y premio que hemos llevado y ya estaba. El tío de la gota y su celebración del Día del Orgullo Gay se alzaron con el cuarto premio dotado de 250 euros. El público volvió a recompensar el humor característico e irreverente de esta comparsa, que trajo hasta la roda el ambiente festivo de la madrileña Plaza de Chueca y a personajes como Falete o Alaska. La verdad es que este año no nos esperábamos mucho, pero bueno, siempre nos encontramos el este de ir bien, de ir de gracia, de hacer la gracia del pueblo, porque siempre nosotros vamos con el cachondeo de buen humor y ya está, ya pasarlo bien. Ya vamos 12 años saliendo y 12 con premio, eso para nosotros es un mérito increíble, le gustamos a la gente, nosotros siempre nuestra línea de cachondeo y ya está. A nosotros nos gusta ser más que nada originales, hacer reír a la gente del pueblo, nosotros a nuestro aire y ya está, el carnaval es eso, o sea, pasarlo bien, disfrutarlo y a que la gente se ría. El quinto lugar en este concurso fue para la Escuela Infantil Soletes, que se convirtió en el único centro educativo en conseguir galardón con un total de 52 votos. La amplia representación de Alicia en el País de las Maravillas, donde no faltaban decenas de pequeñas protagonistas y reinas de corazones acompañadas por su séquito, recibieron el veredicto con gran alegría. La verdad es que no, es el primer año que nos han dado un premio y muy contentos. Bueno, ¿cómo se recibe la noticia en el seno de la Escuela Infantil? A conocerla hace un pocos minutos. Pues cada uno donde nos estábamos pintando y ahí haciendo recuentos de votos y súper contentos, muy contentos. Las nenas muy contentas, las nenas, las alicias, súper contentas, que han bailado mucho y han estado ahí trabajando mucho para que la coreografía salga medianamente bien y muy ilusionados. El desfile de clausura pone el punto y final del Carnaval de la Roda 2013, una edición en la que han participado más de mil personas y doce comparsas.